Amigos, qué gusto saludarles de nueva cuenta en un nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Toca turno de hablar del Guadalajara, del Pocho Guzmán, pero también de su desaparición de la selección mexicana, ¿no? De repente, el Pocho Guzmán, un jugador que lo habíamos ponderado y que, bueno, ni siquiera ponderado, porque no puede estar ni a discusión. Víctor Guzmán es uno de los mejores jugadores de la liga en el momento y el técnico nacional Diego Coca ni siquiera lo tuvo en consideración. Vamos a repasar un poco la lista de seleccionados, sobre todo los mediocampistas, quienes son los llamados de Chivas y quienes esperábamos que fueran, incluso aquí les habíamos dejado un video el lunes pasado sobre quienes estaban en la mira del técnico nacional y quienes seguirán, quienes seguirán, no porque no los haya llamado hoy, no quiere decir que no los esté considerando. Vamos a platicar de selección mexicana, pero de Chivas, especialmente en este video y del Pocho Guzmán, sobre todo. La invitación para que se queden con nosotros hasta el final de este video. Déjenos sus likes, déjenos sus comentarios, suscríbanse a este canal, activen las notificaciones, compartan este contenido. Amigos de Facebook, amigos de YouTube, quédense hasta el final. Con nosotros vamos a platicar de la ausencia de Víctor Guzmán en la selección mexicana. El Pocho Guzmán no fue convocado, pero sí hay otros y de ellos también vamos a platicar. Quédense hasta el final. Pues como ya sabemos, amigos, la gran ausencia en la selección mexicana, no me queda la menor duda, es el Pocho Guzmán. Creíamos que con la llegada de Diego Coca las cosas iban a cambiar en el sentido de que el Pocho iba a ser una de las caras nuevas del equipo mexicano con esta renovación de la selección mexicana. Que no sé qué tanto renovación hay, ¿eh? De 35, 20 fueron al Mundial de Qatar, fueron considerados por el Tata. Entonces, ¿dónde está la renovación? ¿no? Y jugadores que no estuvieron con el Tata siguen sin estar con Coca. Caso particular el de Víctor Guzmán. No fue convocado y le preguntaron en la conferencia ¿por qué no lo llama? Esto respondió Diego Coca sobre la ausencia de Víctor, el Pocho Guzmán de la selección mexicana. Son decisiones y son gustos. Y los quiero conocer. Y esto no es definitivo. Vuelvo a repetir esto, ¿no? Los 34 que no se sientan que son intocables y los que no los convocaron que no van a ser convocados nunca, sino que al contrario. Voy a conocerlos, voy a tomar decisiones, voy a estar cerca de ellos, voy a tener una retroalimentación de lo que necesito que tenga cada jugador para ser seleccionado, para pertenecer a la selección de México. Y esto es muy dinámico. Todos sabemos que el fútbol es muy cambiante. Hoy están algunos, seguramente estarán otros. En algunas convocatorias también querré convocar a jugadores que no conozco para poder tenerlos, sentirlos, conocerlos. Necesito tiempo, necesito trabajo, pero el mensaje que quede bien claro para los jugadores. Los 34 que están hoy, es lo que están hoy. Los que están, los que no están hoy, están seguidos de cerca para que cuando estén al nivel, seguramente los vamos a convocar. A final de cuentas, son gustos. Son gustos del seleccionador. Será él quien determine si en algún momento está o no para ser llamado a la selección mexicana. Me parece que ya lo pedía gritos. No de hoy, desde el año pasado, desde mucho antes. Pero bueno, pues la explicación es una. Guzmán jugaba en Pachuca en una posición, en Chivas está haciéndolo en otra. Y a final de cuentas es un tema estrictamente del gusto del director técnico, el por qué no llama a este jugador, ¿no? Hay otros que sí fueron convocados por parte del Guadalajara y que llamaron la atención. El Tiba Sepúlveda regresa a las convocatorias de la selección mexicana. Fue una de las grandes esperanzas del Tata y a final de cuentas se cayó. No fue a la Copa del Mundo. También ha sido llamado Roberto del Piojo Alvarado. Daba la impresión de que al inicio del torneo no estaba en su mejor momento. Ahora parece que está poco a poco, no solo alcanzando su mejor momento, sino superándolo. Porque vemos una muy interesante versión de este jugador. Otro que también ha sido convocado, el nene Beltrán. El nene Fernando Beltrán, ya les habíamos dicho, estaba en la mira. Lo tenían presupuestado el técnico nacional y sí estará en estos partidos de la selección mexicana donde el equipo nacional se enfrente nada menos que al conjunto de Surinam y también estará midiéndose al equipo de Jamaica. Todo esto dentro del marco de la Nations League. ¿Qué va a pasar con Gilberto Orozco Chiquete? ¿Qué va a pasar en este caso también con Alan Mosso? Lo seguirá viendo el técnico, ¿no? Lo seguirá observando, lo seguirá considerando en algún momento por si es necesario tomarlos en cuenta para el futuro de selección mexicana. No olvidemos que por ahí habrá algún partido amistoso contra Estados Unidos. Después en junio es donde Diego Ococa tendrá mayor oportunidad de estar con estos jugadores porque vendrá el Final Four y vendrá después la Copa Oro. Ahí sí uno esperaría ya ver lo mejor del fútbol mexicano y entre ellos incluir, por supuesto, a un tipo como es el caso específicamente del propio Víctor Guzmán, ¿no? Que ya lo hemos dicho, hoy por hoy está convertido sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y quien lo dude, lo podemos hasta debatir, ¿no? En el mejor futbolista dentro de la Liga MX, dentro de su posición. Y es que lo que ha hecho, me parece que es de destacar este jugador de 28 años. De entrada es el líder goleador del Guadalajara, de entrada. De entrada es el jugador que más balones recupera en la Liga MX, en su posición. Solamente de entrada. Y ya no hablamos de su participación ofensiva. Lo cual es, bueno, pues más que indiscutible lo que sigue dando y aportando este importante jugador, pero que en este inicio del ciclo no ha sido tomado en cuenta. Insisto, es de llamar la atención esta situación. No sé si haya algo en el plano personal o más allá de esta situación que, pues este futbolista no lo toman en cuenta. Un jugador tan importante para el Guadalajara y que está volviendo a su más alto nivel como es Víctor Guzmán. ¿Qué opinan, amigos? Déjenos sus comentarios aquí en la parte de abajo. Son bien importantes para nosotros. Déjenos todos sus comentarios, sus puntos de vista. Y agradecerles también, por supuesto, a todos sus likes, sus comentarios. Que se suscriban, que activen las notificaciones, que compartan. Los me encanta en el Facebook. Que compartan también en el Face. Que nos sigan. Que le den seguir a esta página, José María Garrido, en Facebook. Mientras tanto, un abrazo para todos. Los invito a que sigan también al pendiente de lo que tenemos en Fútbol y con Cerebro en Corto, donde tenemos más contenido sobre esta convocatoria y más de lo que dijo el propio Diego Coca en temas de selección mexicana y de temas de disciplina. Ojo, de eso también les tendremos más para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Un abrazo y sigan pasando chido. Gracias. Gracias. Gracias.